¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Info Clima TV. Les comento que para este jueves se espera un jueves inestable con lluvias de varia intensidad debido al alto porcentaje de humedad desde el centro hacia el extremo norte del país. Mientras que en la región pataónica y también algo de la región pambiana se espera buen tiempo con cielo despejado a parcialmente nublado y fuertes vientos del sector oeste. Y para la provincia de Córdoba se espera un jueves con ambiente fresco y muy húmedo por lo que no se descartan probabilidades de lluvias de varia intensidad en general en toda la provincia. Esto quiere decir que las condiciones van a permanecer muy similares al día miércoles también. Hacia la capital cordobesa mínima de 9, máxima de 15 grados lluvias de varia intensidad. Cielo cubierto con menores probabilidades de lluvias para la zona de Belville, Río Cuarto y el sur de la provincia donde las mínimas serán un poco más bajas que el resto, siendo de 6 y 7 grados y las máximas alcanzarían los 12 y 13 grados. Para el extremo noroeste también se esperan lluvias con mínimas de 11 grados, máximas de 15 y hacia el extremo noroeste, cielo cubierto a parcialmente nublado con mínimas de 12 grados y máximas que alcanzarían los 16 y 17 grados. Eso es todo por hoy, como siempre les recuerdo, para más información pueden ingresar todos los días en www.infoclima.com Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima emisión del Pronóstico del Tiempo a través de Infoclima. ¡Gracias!